El Cali con Patriotas El Cali con Patriotas Tiene tres opciones para irse para la A. Vamos a ver en cuál de ellas consigue de nuevo su regreso a la A. Esta noche hemos invitado a Armando Pulido, conferencista y motivador. Lo he invitado porque él está manejando un tema que es de mucha actualidad. Hola, los niños y la internet. Armando, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Buenas noches a toda la televidencia, a toda la gente que nos está viendo en este momento. Muy bien, doctor. Acá encantado de su invitación. Y claro, doctor, estamos con este programa, el desarrollo de este programa que en la actualidad genera muchos beneficios. El tema de la internet, pero pues como lo hemos hablado, cuando no se utiliza adecuadamente ya se vuelve una herramienta de doble filo, un arma de doble filo esencialmente. ¿Qué lo lleva a usted a manejar esto de los niños y la internet? Bueno, doctor, a ver, desde hace algún tiempo hemos venido desarrollando una propuesta llamada Escuela para Padres, en la cual nosotros hablamos de los problemas que viven los jóvenes en la actualidad y creemos, yo creo pues en lo personal de que los medios de comunicación cuando no se utilizan de manera adecuada pues terminan siendo, vuelvo y repito, un arma de doble filo y es lo que sucede, ¿no? Que en la actualidad los jóvenes, tanto académicamente han bajado su nivel, lo ha vuelto muy agresivo el tema de la televisión y la internet, entonces con eso estamos jugando nosotros, estamos desarrollando este programa y es precisamente para que los padres de familia tengan una información directa que los motive a cuidar más a sus niños y sobre todo pues a que ejercen un buen control de estos medios de comunicación. ¿Cuáles son los riesgos que se están corriendo ahora con la internet para los niños? Doctor, hay muchos riesgos, uno de ellos el abuso sexual, el tema de las desapariciones, en la actualidad por medio de redes sociales, doctor, sucede que a las niñas muchas veces las invitan a X sitios, personas que no conocen y que ellas aceptan en sus redes y resulta que terminan desaparecidas. Hace unos pocos días se escuchó de este tema, se dio este tema en Canadá, una muchachita que fue... 14 años, ¿no? 14 años, sí, doctor, en Canadá, que fue... Se dejó cautivar por un joven, posteriormente la... La hizo desnudar. La motivó a actos impuros como desnudarse a... Y después le corrió esas imágenes. Horrible, doctor, entonces... Y sucede que muchas veces pues los padres de familia no se dan cuenta de esos problemas, ¿no? No, precisamente porque a veces falta tiempo para dedicarle a los hijos, a los niños y porque también carecemos de conocimiento al menos de lo básico que es manejar un computador, doctor. Ya en este momento es importantísimo aprender a manejar un computador, pero la gente no se atreve a aprender, sobre todo los abuelitos, pues, que son los que casi siempre están pendientes de los niños. Pero, Armando, aquí entramos en otro terreno, mucho más complicado. El muchacho de hoy en día no permite que el papá se acerque al computador. Sí, doctor, lastimosamente, entre otras cosas, esta conferencia que yo dicto, que trae un temario de cuatro partes, cuatro temas. En el primer tema hablamos de qué lugares frecuentan sus hijos o qué está haciendo su hijo. Ahí hablamos precisamente de eso que se ha perdido y la falta de autoridad, doctor. Tristemente la autoridad en los padres de familia ya ha desaparecido. Pero es que el hijo te contesta con agresividad el derecho a la intimidad. No invadas mis espacios. Doctor, pero siempre que el niño viva o que el jovencito esté en la casa, está bajo la potestad de su padre y su madre y ellos están en todo el derecho de ver qué es lo que ellos están haciendo. Entonces, yo digo, doctor, que tenemos que hablarle a los niños con mucha autoridad, ejercerla de manera adecuada, sin violencia. Ya en la época en donde a uno lo castigaban con una correa este grueso o con ese cabole negro con blanco que a mí nunca se me va a olvidar, que era el de la plancha. Eso ya pasó a la historia. En este momento hay que tener muy buena comunicación con los jóvenes, tener una buena comunicación, dar buen ejemplo, porque es que el ejemplo enseña. Y es el que permite a que el jovencito, el niño o el adolescente, pues haga buenas prácticas en el hogar, sobre todo haga buen uso de este medio de comunicación. Yo creo que el tema, doctor, allí es la falta de autoridad. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Y que también los jóvenes, los niños a veces, pues hombres son muy caprichosos y seguramente como a veces no tenemos el tiempo para dedicarle a ellos, pretendemos que ese tiempo lo estemos cambiando por regalos. Ellos se piden constantemente un iPhone, un iPad, una tablet, un computador. Entonces, como uno no tiene el tiempo para dedicarle, entonces uno que hace como padre de familia o que hace la mayoría, le compra el aparatico y se intercambia elementos por tiempo. Eso también sucede, doctor. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el camino para evitar que los niños hagan mal uso de la Internet? Bueno, doctor, nosotros en esta conferencia que estamos brindándole a toda la comunidad, entre otras cosas es gratuita. En esta conferencia hablamos de 10 tips, 10 recomendaciones que se deben de hacer. Una de ellas, importantísima. Vamos a enumerarlas. Vamos a enumerarlas. Yo por acá las tengo. Vamos a enumerarlas, por ejemplo, la primera. Sí. El computador es un aparato que, a pesar de que al joven se le haya comprado, debe ser un aparato social. Quiere decir que debe de permanecer en un sitio visible para el padre de familia. Estamos hablando de los niños entre los 5 a los 17, 18 años. Pero ahí llegamos a otro terreno. Perdona que yo te tenga que hacer preguntas con las cuales uno se encuentra. Pero es que ahora el muchacho... Eso era en la época tuya y en la mía. Donde el papá te decía, no me cerres la puerta del cuarto. Si me cerras la puerta del cuarto es que estás haciendo algo malo. Hoy el muchacho se encierra, le echa llave y te pone un letrerito. Por favor, no molestar. A ver, joven, explíqueme eso, pues. No, doctor, no. Yo insisto, doctor. Bueno, aquí yo no quiero hablar de la parte espiritual porque no soy pastor evangélico, ¿no? Ni soy pastor cristiano y nada de estas cosas. Pero soy creyente, sí. Pero el tema de los principios también nos habla... El cerebro es muy complicado. Nos habla de obediencia, doctor. Yo creo que, o sea, hay que transmitirle al niño lo importante que es la obediencia. Que en realidad hay una autoridad en la casa que se llama el papá y la mamá. Son ellos la máxima autoridad. Y si a los niños les hablamos de principios, desde muy niños seguramente no vamos a tener ese problema. En ese momento sí, obviamente, doctor, no le quito la razón. Los jóvenes son muy desobedientes, son muy agresivos. Rebeldes. Rebeldes, una rebeldía total. Una agresividad increíble. Y si se manda un niño a la tienda que le hagan mandado, si se lo hace, haga de cuenta que le ganó el chontico. O si no, termina haciendo el mandado del papá o el abuelito y regañados por ellos. Pero es precisamente, doctor, por la falta de autoridad. Y también el buen ejemplo, ¿no? Yo creo que en eso tenemos que trabajar los padres de familia. Es la única manera de corregir. Es la única manera. Sí, el ejemplo, doctor. Y hablarle a los niños de principios, de valores. El temor a Dios, el respeto a Dios. Que se ha perdido. Se ha perdido totalmente. Hay que decirlo, y es que el común de la gente le tiene más miedo al cobrador del crédito, del gota a gota, que a Dios. Bueno. El primer punto es, ¿cuál? El primer punto, doctor, es que el computador tiene que estar en un sitio visible, en un sitio central, en la sala. Ojalá. Es lo mismo que hace 30 años, cuando algunos éramos niños en esa época. El televisor tenía que estar en la sala, igualmente el computador. Por otro lado, hay que acompañar a los niños. Cuando tienen los niños de 5, repito, a 12 años, acompañarlos a la sala de Internet. Es importante el acompañamiento. Lo tercero, nos toca aprender. Los niños son nativos en esta época conmovernista, donde los medios de comunicación y los aparatos electrónicos son de natural uso. Entonces, ¿qué sucede? Si el niño maneja muy bien el computador... Lo maneja muy bien. Exactamente. Que ellos lo manejan, como lo digo yo en las conferencias, con la misma facilidad que la señora maneja la olla pitadora en el hogar. Es la misma facilidad. Entonces, nos toca aprender, al menos lo básico. Lo otro, doctor, que ya cuando sepamos manejar el computador, tenemos que hacer una lista de páginas positivas y páginas negativas. Ayer estaba leyendo algo, doctor, y es que había una información que daba un diario de Inglaterra que decía que en ese momento de cada 10 páginas que los niños abren, casi el 50% tienen información negativa. Hablamos de páginas de pornografía, páginas de violencia, páginas subversivas, páginas satánicas. Entonces, esas son páginas con información negativa que los padres de familia tienen que tener en cuenta, ¿no? Esas son tres de las varias. El límite de navegación. Hace un poco, hace un tiempo, doctor, yo le envié, vi a PIN, lo recuerdo mucho, sobre una patología que estaban sufriendo algunos jugadores de fútbol. Yo ese día le mandé un PIN a usted, allá en la emisora. Y el tema es que los jovencitos en este momento, como se maneja una ansiedad tan grande, los jovencitos todo el tiempo están con este movimiento. Y no solamente los jovencitos, el común de la gente se ven adictos. Y hay una enfermedad que se llama ludopatía, que es la enfermedad del jugador. Y eso hace parte de esa enfermedad. Es uno de los síntomas. Entonces, esos comportamientos, entre otras cosas, pues hombre, aislan al niño, incluso hasta de la parte social de la familia. No solamente al niño, ¿no? A los jóvenes, sí. Casualmente, estamos hablando en ese tiempo, yo recuerdo, doctor, que estaba escuchando en su emisora, que hablaba de algunos jugadores de fútbol, que no se me pasaban sino el tiempo en este movimiento. Con el Blackberry y los iPhones y toda esta cuestión. Pero entonces, eso es debido ya a esta patología llamada ludopatía. Entonces, hay que limitar el tiempo de navegación. Más de dos horas en la red genera adicción. Más de dos horas. Más de dos horas diarias. Y está científicamente comprobado que el ser humano, doctor, después de 21 días de repetir el mismo ejercicio, ya se vuelve o un hábito o un vicio. Que es todo lo contrario. En este caso ya es un vicio. Dese cuenta, doctor, que por ejemplo el tema del celular. El celular, acá en Colombia, es el que genera el 40% de los accidentes de tránsito. La gente, como se dice popularmente, es en goma, hablando por teléfono o enviando mail, o contestando mensajes, respondiendo mensajes. Y ese es el problema, doctor. Entonces, el tiempo de navegación debe ser máximo de dos horas diarias. Y otra de las recomendaciones importantísimas es el comportamiento del jovencito. Por ejemplo, si usted, padre de familia allá en su casa, si usted todavía no tiene un computador, o digamos, si no tiene acceso a la internet, y el jovencito constantemente está muy ansioso, con ganas de irse a navegar, no, que deme dos mil pesitos que tengo que ir a la sala en internet, pues hágale ahí un seguimiento, porque no es normal, no es normal. Puede que esté pasando por alguna situación difícil en la red, o puede que esté conociendo a personas que seguramente lo pueden llevar a actos impuros, como el de esa muchachita en Canadá. Entonces, mucho cuidado con esto. Son varios, digamos que son los más importantes. Y en ese momento hay un software que se ha creado, un software que sirve para monitorear. Es decir, una persona puede estar en Bogotá y tiene a sus niños aquí en Cali. Y lo puede monitorear. Y lo puede monitorear. Desde ella se puede mirar a ver qué es lo que está haciendo ese niño en la internet. Pero cuando ese niño se da cuenta de esa situación, te amenaza con irse de la casa. No puedes olvidar las situaciones con que el padre de familia de hoy se encuentra. Sí, doctor, no, lastimosamente... Acuérdate que en la época nuestra, uno deslizaba, me voy de esta casa y el papá iba a la puerta, la abría y le dijo, ¿qué estás esperando? Le colocaba las maletas en la puerta como una canción. ¿Qué estás esperando para irte? Y aquí no volvas. Ahora, el papá y la mamá, con esa amenaza, entran en llanto. Sí, doctor, eso es algo... Es lo que uno está viviendo. Es algo muy palpable, sí, algo, doctor, que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Pero al menos con la oportunidad que nosotros estamos brindando, que usted, padre de familia, usted no va a aprender de la noche a la mañana, ¿no? Pero yo creo que usted se va a dar cuenta y va a caer en cuenta de muchos errores que estamos cometiendo. Yo le digo con toda franqueza, padre de familia y doctor Mau, la autoridad ante todo, el padre de familia, debe ejercer una buena autoridad. Hablemosle a los niños de principios. El temor, el respeto del conocimiento de Dios. Perdóname una cuestión. Perdoná que me vuelva yo en abogado del diablo. Pero ¿cómo se va a implantar ese principio de autoridad cuando el papá y la mamá no están en la casa? Están trabajando, están trabajando. Porque ahora tiene que trabajar el papá y la mamá. Sí, doctor, ese ha sido... Una coyuntura difícil. Una coyuntura difícil. Y solamente, doctor, que tristemente es algo que no se puede manejar fácilmente porque sí se requiere que los dos como pareja estén trabajando, ¿no? El tema de los ingresos es un tema bastante delicado, un tema bastante importante, pero pues, doctor, ahí ya queda es dar un buen ejemplo. Yo insisto, doctor, y vuelvo y le repito, el tema de los principios, los valores, la ética. Hay algo, por ejemplo, que yo también trato en esta conferencia, doctor, y es que el tema de la televisión, por ejemplo. Hombre, en ese país que lleva 30 años, bueno, muchos años más de violencia, pero en los últimos 30 años que se ha vivido el tema del narcotráfico y sobre todo en nuestra ciudad, ¿cómo vamos a permitir nosotros que nuestros niños estén viendo programas como los que pasan en RSN o en Caracol? Perdónenme, yo le digo de esta manera, ¿no? Programas con un contenido muy, muy violento, un contenido que no forma a la niñez. Y sucede que a veces los pares de familia se sientan con los mismos niños a ver este tipo de programas. Yo recuerdo hace unos 30 y punto de años una novela que se llamaba Amar y Vivir, en donde digamos que fue la primera novela que habló de violencia en nuestro país. Desde ahí fue, estoy muy seguro de que mucha gente, muchos jóvenes de esa época empezaron con ese tema de la violencia. Entonces, eso también sucede, doctor. Emisoras de radio, emisoras en la radio que todo el tiempo están hablando de sexo. Bueno, pero digo una cosa, ante tanto has hecho, ¿cómo poder salir adelante con esta recomendación a los padres de tener mucho cuidado con la internet? Sí, doctor, vuelvo y repito, el tema de la internet es que a los niños no les puede quitar el computador, no los podemos aislar de algo que ellos requieren utilizar, de que ellos necesitan vivir, pero el tema de la comunicación también es importante, doctor. Y colocarles a ellos ejemplos y decirles, bueno, mirar lo que ha pasado, mirar lo que le pasó a esa jovencita. Estarse enterando y estar en constante comunicación con el joven. Esa es una de las recomendaciones importantísimas, doctor. Bueno, doctor, otra de las situaciones que en el momento, digamos, genera mucha incertidumbre, sobre todo en la formación de los jóvenes, es la falta de un proyecto de vida. A veces los padres de familia y todos queremos que nuestros niños sean exitosos, pero si al niño solamente le damos una mediana de educación, pensamos que solamente matricular a un niño allá en Ciudad Jardín, en un colegio bilingüe, o comprarle todo lo que a ellos les antoje en la parte tecnológica, creemos que con eso es más que suficiente. Resulta que la excelente educación es sacar tiempo, que el tiempo sea con calidad. Yo sé que, vuelvo y repito, llevamos todos cansados de trabajar y seguramente ya en pareja, pero hombre, nos motiva más el llegar a la casa, el partido del Cali o del América, la novela de Pablo Escobar, que el día a día de nuestros niños, yo le invito a padres de familia a que, por favor, saque una hora en el día, pregúntele a su niño cómo le fue, qué hizo hoy, a quién conoció hoy, qué tareas le dejaron. Así sea que usted hace 50 mil años no coja un libro, pero que al menos su niño vea el interés. Doctor, eso hace parte de una excelente educación. Y perdóneme también que me vuelva tan repetitivo con el tema y al niño hay que hablar de valores, de ética, de principios. Lo otro, doctor, el tema de la motivación. La programación neurolingüística nos ofrece a nosotros el estar hablando de los niños de manera positiva. A nosotros desde niños nunca nos enseñaron esa parte, seguramente. Pero al niño hay que decirle todos los días, estudie porque usted va a ser el presidente de este país. Estudie porque usted va a ser un ingeniero, un médico, un profesional destacado. Estudie porque usted va a ser el día de la selección Colombia. Pero a veces, hombre, nos tiramos a los niños, doctor, bajándole la autoestima con comentarios como este. Usted es muy bruto o no sirve para nada. Tenemos que omitir ese tipo de comentarios, doctor, para que nuestros niños también se formen personas con éxito desde la niñez. Eso es como parte de esa conferencia que nosotros dictamos, doctor. ¿Dónde se reciben estas conferencias? A ver, doctor, nosotros tenemos en este momento un sitio web en donde damos la información, pero quiero decirles que esa es una conferencia gratuita. Instituciones para instituciones educativas, para empresas, iglesias, católicas, cristianas. También estamos trabajando con la Junta de Acción Comunal. De hecho, ya hemos tenido éxito con algunas de ellas. Hace unos pocos días estuvimos en el barrio Atanasio Girardot, con mucho éxito, más de 75 padres de familia. El próximo domingo vamos a estar en el barrio 7 de agosto, a las 9 de la mañana, vale la pena comentarles a todos los vecinos del barrio 7 de agosto. Y más que todo en esos sitios, doctor, es donde nosotros estamos ofreciendo estas conferencias. ¿Van el padre y el hijo o únicamente el padre? Es muy interesante que vayan los dos, pero principalmente el padre de familia, doctor. Ya lo sabemos, al niño le entra por acá, él le sale por acá. Y como esta es una conferencia preventiva, pedagógica y sobre todo motivadora, necesitamos sí o sí la presencia de los padres de familia. Es una conferencia gratuita, dura una hora. Hay unos patrocinadores que son los que se encargan de toda la parte de la logística. Y es un tema muy actual, como lo dijimos inicialmente, doctor, en el programa, que sería muy importante que usted, padre de familia, aprovechara, usted líder, usted rector del colegio, rector de la universidad, si nos está viendo, aproveche esta oportunidad, doctor. Dime, hay una situación que se está multiplicando, que yo escucho, que veo, que leo, el matoneo. ¿Qué es eso? ¿Por qué eso ha progresado tanto? Sí, doctor, vea. El matoneo es una... Eso viene desde hace mucho tiempo. Lo que sucede, doctor, es que en este momento, pues como, digamos, los medios de comunicación se han interesado un poco más en la parte social y sobre todo en el tema de los niños, pues hombre, en este momento se, digamos, se está... se le está dando más importancia. Pero ese es el maltrato, ese es el maltrato. Eso se llama bullying, doctor. Bullying. Yo, permítame, yo hago una pequeña lectura de lo que técnicamente dice así. El término bullying deriva de la palabra inglesa bull, que quiere decir toro. Y aunque no tiene una traducción directa al español, los expertos en el tema han decidido definirlo como la intimidación y maltrato entre los escolares. Es el maltrato que le dan a los niños cuando los niños son de pronto un poco tímidos, cuando se aprovechan de pronto de que este niño tiene un problema de bajo autoestima, normalmente le caen los otros compañeritos y lo empiezan a sabotear, como se dice popularmente, doctor, y terminan maltratándolo. Esto viene desde hace muchos años. En otra lectura que yo hice en estos días, eso viene desde el año 1935, en los Estados Unidos. De hecho, hay que decirlo, pues tristemente, la gente de los Estados Unidos, pues hombre, siempre se ha tenido en cuenta de que son personas como desde muy niños a veces muy agresivas, ¿no? Pero mira. Sí, eso siempre existió. Pero había algo antes que era muy, pero muy importante. Y era que ese amigo tímido tenía a sus seguidores. Pero es que ahora yo veo que es que le hacen Gaby, le hacen muchacho tímido. ¿Por qué? Pues doctor, lo que pasa es que ese tipo de conflictos son difíciles de comprender, ¿no? Pero yo se le digo, doctor, que es muy importante en este caso que el niño como tal exprese eso ante sus padres y obviamente en los colegios. Pero es que mira, es que antes había solidaridad. Cuando uno veía esa situación le dije, bueno, hermano, con él no te metas, métete conmigo. Y entonces hay uno para ver el carro. Pero es que ahora yo veo es que le hacen Gaby, ya ese pobre muchacho. Sí, sí, todo el mundo le cae encima. Es verdad, doctor. Eso es algo muy complejo, doctor. Yo vuelvo a insistir. No, pero ¿por qué se perdió esa solidaridad? Es mi pregunta. ¿Por qué se perdió esa solidaridad? Que había antes, ¿eh? Había antes. Lo que pasa es que en ese momento, al parecer, doctor, el tema más fuerte es el que lleva a todas las chicas y es el que es el más en el colegio, ¿no? Anteriormente no era así, doctor, como usted lo dice. Pero anteriormente yo tengo que decirle algo, doctor. A uno le pegaban en el colegio y uno llegaba a la casa con, digamos, con la disculpa o con el tema de la casa y el papá lo contrarremataba a uno. Yo recuerdo, doctor, que a uno le decían, y de pronto era un concepto muy machista de los padres de familia en aquella época, pero hay donde se deje pegar de fulanito. Entonces, obviamente, esos tiempos han cambiado, han cambiado muchísimo. Pero, doctor, lo que sucede es que en ese momento el tema de la falta de valores ha crecido mucho, doctor, ha crecido mucho. Yo creo que principalmente es eso, doctor. Anteriormente la gente, nosotros respetábamos a los abuelitos, por ejemplo, saliéndonos un poquito del tema. A los mayores. A los mayores. En ese momento los niños son felices, ese hombre recochando con los abuelitos, perdónenme la expresión, y haciendo comentarios inadecuados, doctor. O sea, la falta de valores es algo increíble. Para mí me parece, doctor, que el tema del bullying es algo muy preocupante también, porque cada día se presentan más y más casos. De todas maneras, doctor, esperemos pues que... Hay personas que llegan al suicidio, ¿no? Al suicidio, sí, doctor. Sí, es que el tema de abajo... Se sienten acorralados. Sí, doctor, claro, eso genera una baja autoestima, y si de pronto, vuelvo y repito, doctor, si no hay una buena comunicación con los padres de familia, el niño, el jovencito se siente solo, no se siente amparado, no se siente protegido. Entonces sucede que fácilmente cualquier situación de esta, pues al jovencito lo termina derribando totalmente, doctor. Pero a ver, yo te insisto, ¿no será que antes teníamos más solidaridad y se acabó la solidaridad hoy en día? Sí, doctor. Es que yo te digo, yo recuerdo, hermano, lo que pase con este pasa conmigo. Pasa conmigo, sí. Y entonces se paraba el carro y ese muchacho tenía tu protección, porque no se permitía que se cometiera una injusticia. Sí, doctor. Se partía del concepto de justicia. Con él no te metas, métete conmigo. Y entonces ahí todo se apaciguaba. Había un sector que te defendía y otro sector que a lo mejor estaba en contra. Y esas eran las peleas. Pero es que ahora yo veo que es una gavilla total sobre ese muchacho. Sí, y que les... Sobre esa muchacha. No, y que les toca vivir diariamente con sus mismos agresores porque un jovencito por no hablar, por el miedo a delatar al que le está agrediendo, le toca todos los días aguantarse lo mismo. Indudablemente la falta de solidaridad, la falta de civismo también, doctor. La falta de esto que se ha perdido, la parte social ya no es social, ya se ha vuelto antisocial, doctor. Eso hace parte de todo esto que hemos venido desarrollando en el programa, doctor. Pero, ¿por qué nos hemos transformado tanto, pero para el mal? Doctor, el ser humano aprende con mayor facilidad lo malo que lo bueno. Yo insisto en el tema de los principios, doctor. Yo creo que principalmente el temor a Dios, la falta de ese temor a Dios y acatar esos mandamientos como tal es lo que conlleva que el ser humano esté todos los días jugando con la vida de los demás y con la suya propia, ¿no, doctor? Entonces, inevitablemente hay que hablarle a los niños desde la casa, los colegios, también los docentes, hablarle constantemente a los niños del tema de los valores, de la ética, de la urbanidad. Esa comunicación que había antes entre el padre de familia y el maestro, yo te hablo de mi época, ¿existe hoy en día o no existe? Medio existe. Es decir, casualmente, doctor, lo coloco como ejemplo, yo tengo, mi esposa tiene una niña de 13 años, es mi jastro y mi hija, pues ya se terminó padrastro, ni jastro, eso ya no se utiliza, ya es un hijo, ya es un hijo de uno. Fui en estos días, doctor, a una reunión de padres de familia, no voy a nombrar el colegio, y me encontré con algo. Resulta que el docente se estaba quejando porque un alumno le había tirado un banano por detrás a una de las profesoras. Entonces, el director del grupo pues estaba entregando los boletines y colocó este tema y se lo hizo saber a todos los padres de familia y encontré que varios padres de familia, señoras, estaban defendiendo a los niños de esta manera, decían al señor que el problema no era de los niños, que es que la profesora era muy agresiva. Entonces, sucede lo siguiente, doctor, en este momento esa comunicación ya no es tan sana como antes. Anteriormente, yo recuerdo, doctor Mau, que cuando uno estaba en primaria y hasta el mismo secundaria, el profesor con el cual uno tenía de pronto algún inconveniente, era invitado hasta la casa a almorzar a ver qué es lo que estaba pasando. Había como algo, una amistad casi entre los padres de uno y los profesores. en este momento no lo es, no lo hay. Y es precisamente porque apoyamos más sin saber a los niños, les alcahueteamos más los padres de familia el comportamiento negativo que ellos tienen en las aulas. Ellos se comprometen en la casa, por ejemplo, a ganar el año, pero resulta que llegan al colegio y se les olvida el compromiso que hicieron. Y eso es lo que sucede, doctor. Vamos a la primera parada de comerciales y estaremos de nuevo con ustedes en esta charla del viernes de hoy. Continuamos. Ahora tenemos aquí a John Martínez. Pulido, Armando Pulido nos hablaba de los niños y el Internet. John Martínez nos va a hablar de la escuela para padres. John, yo acepto la modernidad, pero es que antes las escuelas eran para los hijos, ahora, ¿por qué las escuelas tienen que ver para los padres? Muy buenas noches, doctor, muchas gracias por la invitación. Cuando empezamos a trabajar con el doctor Armando, que ya se viene haciendo la conferencia desde hace bastante tiempo, él me comentó sobre un proyecto que viene trabajando de la mano con la conferencia que es la escuela de padres, que es la educación o más bien la reeducación de los padres para una correcta educación de los hijos. Cuando él me contó todo el proyecto empezamos a fluir con varias ideas, entonces ahí fue cuando nace la idea de comunidad escuela escueladepadres.org En este proyecto básicamente está enfocado a padres de familia, a docentes y a toda persona que esté interesado en el desarrollo integral de niños y adolescentes. El objetivo básicamente es tomar todos esos principios que se han perdido y todas esas falencias que tiene la educación o más que la educación, la formación de los adolescentes y de los niños y empezar a darle un mejoramiento. John, ¿esta escuela para padres es a través del internet o es presencial? Es un trabajo conjunto. La conferencia de los niños y el internet es llevada a instituciones sin ánimo de lucro, a todas las entidades no gubernamentales y aún gubernamentales a través de pueblos, alcaldías locales. Pero la idea de la comunidad de escuela de padres nace básicamente para tomar a todas estas personas que están recibiendo la conferencia porque son personas que están interesadas en el mejoramiento de los niños y de los adolescentes y empezar a darles más herramientas. Es muy difícil poder trabajar con grupos durante mucho tiempo. Es muy difícil tomar a una persona o a un grupo de personas o a una ciudad y quedarse en un mes enseñándoles sobre padres, sobre cómo es eso, sobre el bullying, sobre los problemas en la sexualidad de un joven. Es bastante dispendioso. Entonces, ahí es cuando aparece la herramienta web. Cuando se nos ocurre, bueno, vamos a crear una comunidad en línea donde podamos compartir artículos, donde podamos compartir videos, donde podamos compartir cualquier tipo de herramienta que los padres y que los docentes puedan usar en el desarrollo y la formación de esos jóvenes. ¿Cuáles son las dificultades con que se encuentran los padres de hoy? Yo pienso que una de las grandes dificultades o más bien dos de las grandes dificultades son el tiempo y la comunicación. A raíz de... con toda la modernidad, la modernidad trajo consigo que mamá y papá salieran a trabajar. No era como antes, que siempre era papá el que salía a trabajar, mamá se quedaba en la casa, cuidaba a sus hijos. Eso no tiene nada de malo. Yo opino que no está mal porque si la mujer quiere salir y trabajar, pues debe hacerlo. Lo que pasa es que en ese proceso, en ese proceso de cambio, hubo algo que se descuidó y es que no se cubrió esa necesidad de mamá en la casa o de papá, de un padre en la casa. no se cubre de una manera correcta cuando la mamá sale del hogar para que ambos trabajen. Por ese lado está el tema del tiempo, pero también está lo que le mencionaba ahora. Si no hay una correcta comunicación entre padres e hijos, definitivamente no se va a dar cuenta, no se van a identificar las necesidades, las falencias que tiene ese muchacho. El doctor Armando hace un momento mencionaba el caso de esta chica, creo que se llamaba Amanda Tooth en Canadá. Fue una chica que se suicidó, de hecho, hizo un video, lo montó en YouTube antes del suicidio explicando por qué tomaba esa decisión y es triste ver que este tipo de casos se pueden evitar cuando hay una correcta comunicación. Yo pienso que la razón por la cual esto pasó es porque la mamá o los papás de esta chica no estaban realmente enterados de la situación profunda que ella tenía. John, hoy en día el niño está muy asediado. Tú sabes que antes había una comunicación, un vaso comunicante entre el papá, el hijo, el vecino, el de la tienda de la esquina y el maestro de la escuela. Hoy eso está completamente cambiado. hoy tu hijo puede encontrar en el vecino la persona que lo perturba. Antes el vecino era una persona que te colaboraba y te decía que estaba haciendo mal o bien tu hijo. sí, yo pienso que hoy en día hay muchas cosas que están sucediendo y que uno se da cuenta en las noticias pues no es como muy agradable uno leer o ver este tipo de noticias donde doctor Ma, usted habla del vecino ni siquiera el vecino un tío un familiar un familiar muy cercano hasta un hermano hasta un primo un primo muy cercano puede estar siendo la persona que lo perturbe se escucha mucho a nivel sexual que una violación que todo ese tipo de cosas pero no es lo único también está el matoneo el bullying el matoneo que está muy de moda hoy en día y yo pienso que es verdad la sociedad ha cambiado pero también es cierto que si hay una correcta comunicación si el papá se percata si toma la prevención desde que su hijo es muy pequeño y empezará a crear en él una confianza no creo en el concepto de no, es que yo no soy su papá yo soy su amigo ese concepto le ha hecho mucho daño a la sociedad y a la juventud pero si creo en el concepto de un padre cercano no de un padre como el de antes que era el padre que llegaba en la noche y si alguien se había portado mal le daba una pela y a dormir y se va a la cama pero fíjate bien o mal eso formó eso formó doctor pero lo que pasa es que la nuestra época ha cambiado no, yo sé que ha cambiado pero es que yo siempre veo que acuden a lo anterior como el coco como el diablo como Drácula no, eso nos formó es verdad doctor lo que sucede es que cuando hay un cambio de época hay cambio de costumbres lo que pasa es que se pueden cambiar las costumbres mas no se deben cambiar los principios hoy en día se habla mucho del amor que hay que amar a los hijos que ya un papá le pega a su hija y ya lo quieren es demandar con el bienestar familiar y quitársela que porque la está maltratando y hay muchos psicólogos que salen a decir no, es que a un niño no, hay que pegarle que porque lo lo trastornan y todo esto yo no estoy yo no estoy del todo de acuerdo yo no no me voy a extremos no creo en el modelo 100% igual a como era antes pero tampoco creo que las cosas como se están haciendo ahora están bien de hecho los resultados que no vemos al otro lado exacto hay que llegar a un punto de equilibrio hay que llegar a un punto donde el papá debe ser amoroso antes antes como como dice un humorista el amor del papá era vea ahí le dejé ahí le dejé el plato de comida va a coma o ahí le dejé las tostadas esa era la demostración de amor del papá antes hoy en día debe haber un amor no solamente de sentimiento no solamente que no es que yo lo amo a usted porque yo le doy la comida porque yo le doy el vestido porque yo le pago el estudio no que que pueda haber el amor también es comunicación el amor también es sentarse con su hijo y escucharlo y no juzgarlo si el hijo está cometiendo un error es corregirlo claro que sí la corrección no puede excluirse que porque voy a tener una buena relación con mi hijo pero sí tiene que haber una cercanía y una fraternalidad entre padre e hijo como EPAL le va a entregar a Cali el Calibus turístico panorámico ya llegó ya se encuentra en Cali el Calibus turístico panorámico su lanzamiento será el 8 de noviembre estará recorriendo las calles de Cali el 9 de noviembre este es un bus de dos pisos confortable escapotable capacidad para 58 pasajeros 16 en el primer piso 42 en el segundo en la mañana hará recorridos con las escuelas públicas de la ciudad en los sitios turísticos y culturales en la tarde hará recorridos con los estudiantes de colegios públicos y privados de la ciudad y en la noche lógicamente se harán los recorridos a los sitios emblemáticos de nuestra capital para mayor información al 551 1111 551 1111 o al 551 5555 551 5555 ya está en Cali el Calibus turístico descapotable de dos pisos su lanzamiento será el 8 de noviembre con motivo de los 50 años de Comoe Pal cuéntame qué respuestas a estas convocatorias ustedes tienen en los padres de familia nosotros estamos creando un equipo que trabaje en las diferentes áreas que le competen a la formación de un niño con este equipo lo que nosotros queremos es a través del portal del sitio web comunidad escueladepadres.org nosotros vamos a empezar a montar información a contenidos sobre la formación de los jóvenes y de los adolescentes de distintas edades para que puedan para que los padres puedan ser perspicaces para que se den cuenta para que puedan identificar esas claves que a veces un padre tiene un hijo en su casa que consume droga y el padre nunca se da cuenta pero quieres que te diga una cosa los padres de familia de antes eran mucho más intuitivos vos en qué andas en algo tenés que andar que te he visto que has cambiado tu comportamiento el padre de ahora lo toma todo con frescura por eso no se percata de ese tipo de situaciones que tú anotas doctor Amado yo quiero que que reflexionemos en algo hoy en día es muy común ver un padre a los 16 años cuando un padre cuando un padre o sea cuando una persona es padre de familia a los 16 años eso significa que cuando tiene 31 años tiene hijos de 15 años o sea a los 31 años siendo un joven adulto tiene hijos adolescentes de que no se acabó de criar como decían exactamente ha faltado un proceso de formación en ese padre no somos nadie para juzgar y decir vea pero es que usted tuvo la culpa porque nosotros no creemos en que echar mano al pasado va a ayudar en algo pero si entendemos esa necesidad y conforme a esa necesidad apuntamos hacia ese lado mire usted tiene 31 años y tiene un hijo que tiene 15 años ¿cómo se va a capacitar para que ese muchacho lo obedezca a usted? porque claramente sabe usted tiene una relación de amistad muy bien con él pero su hijo está tomando decisiones que lo pueden llevar por un camino que no es el apropiado o el adecuado para él ¿dónde se pueden ubicar ustedes? nosotros invito a toda la comunidad a toda la teleaudiencia perdón los invito a que visiten el sitio web comunidad escueladepadres.org en ese momento estamos trabajando en el proyecto ahí van a encontrar un formulario de inscripción donde van a poder colocar su nombre su correo electrónico nosotros vamos a estar enviando información y aparte de eso todo lo que son los eventos de las conferencias los niños y el internet también las vamos a estar trabajando y las vamos a estar comunicando a través de este medio también nos pueden escribir al correo electrónico contáctenos en ese correo electrónico vamos a estar contestando las inquietudes y como le mencioné hace un momento también en el portal vamos a estar cada semana subiendo información nueva sobre todo lo que compete a la formación de niños y adolescentes vamos a la segunda parada de comerciales estaremos cerrando este diálogo sobre la escuela de padres de familia y los inconvenientes que tiene el internet particularmente con los niños ya está en Cali el bus descapotable de dos pisos que como con motivo de sus 50 años le va a entregar a esta ciudad es un bus capacidad de 58 pasajeros 12 en el primer piso y 46 en el segundo tendrá recorridos turísticos y culturales en la mañana con las escuelas públicas en la tarde con los colegios públicos y privados y en la noche lógicamente hará recorridos a los lugares emblemáticos de nuestra capital para mayor información comunicarse con el 551-11-11 551-11-11 y el 551-55-55 ya llegó a Cali el bus de dos pisos descapotable que como IPAL como tío de sus 50 años le va a entregar a nuestra ciudad bueno Armando en el cierre ¿cuáles son las 10 claves para el éxito? 10 claves para alcanzar el éxito sí señor la más importante determinación doctor la segunda fe la tercera gratitud la cuarta buenas relaciones la quinta sacrificio la sexta ejercicio físico y mental la séptima educación la octava importantísima disciplina la novena autosugestión y la décima autoevaluación ¿el joven de hoy disciplina en la parte deportiva digamos que sí doctor generalmente en el tema de los deportes sí pero en el tema académico yo diría que los de primaria y los de secundaria no tanto la parte de las carreras tecnológicas universitarias y los universitarios sí son un poco más disciplinados doctor son muchos los beneficios de la internet pero en la materia de investigación le ha entregado mucho facilismo al estudiante ya no se lee un libro sino que ya se consigue el libro completamente sintetizado sí doctor y el tema técnicamente se llama copy page que es copiar pegar y cortar eso es lo que están haciendo habitualmente los estudiantes ¿no? y le sucede doctor que el tema de el subconsciente no se está trabajando de hecho ¿por qué razón los docentes los maestros y a uno le tocaba salir al tablero a escribir porque es que cuando uno escribe y uno lee tanto el subconsciente como el consciente están reteniendo se alimenta doblemente se alimenta doblemente en cambio en ese momento el joven simplemente medio lee así es lo que me conviene lo que me interesa y así como así baja la información y así la presenta entonces naturalmente nunca se va a quedar nada acá dime ¿cuál es tu perspectiva de lo que viene de lo que está sucediendo? ¿se podrá mejorar? doctor estamos a tiempo doctor yo tengo mucha fe en mi corazón hay algo que me dice en mi mente doctor que juntos podemos lograr que esa sociedad mejore doctor estamos a tiempo yo les digo doctor a todos los padres de familia a todos los televidentes busquemos de Dios conozcámoslo a él hablemos de los niños de valores de ética y sobre todo seamos más cívicos recuperemos también esa parte que a los caleños hace muchos años lo he escuchado en su programa y lo he leído doctor a nosotros nos identificaba sobre todo éramos una sociedad muy cívica aquí en Cali eso se ha perdido también doctor dime hombre ¿qué pasa con las muchachas de hoy en día que son muy afectas al desnudo ya todas las mujeres no todas perdón cuando era con eterno en televisión pero si una gran mayoría quiere desnudarse doctor lo que pasa es que digamos el tema del mercadeo porque hoy en día la que más se muestra en televisión es la que más vende no pero una cosa es la televisión pero es que mira Daniel Sampero Spina el desojo convocó 150 ¿sabes cuántas representaron? por ahí mil más de mil sí por eso doctor porque nosotros tenemos la idea mil que querían desnudarse sí doctor nosotros tenemos sin ninguna remuneración precisamente doctor le estoy comentando que el tema del mercado de la publicidad es una cosa increíble entonces cuando no se maneja sanamente bien vamos a terminar como comenzamos como Dan y Eva pues pues así como que así parece doctor de hecho hay un fotógrafo muy conocido a nivel mundial que es de los que más fotografía se desnudos y cita 5 o 10 mil personas y les da tranquilamente sí doctor es una falta de principios la moralidad ya se ha perdido doctor hombre el respeto a Dios para mí principalmente es esto doctor bueno Armando muchas gracias y a yo también muchas gracias doctor me alegra mucho que me haya invitado y por acá lo volveremos a visitar cuando usted diga yo doctor y a usted le invito a ser muy cordial para que mañana vayan al estadio acompañar al cuadro deportivo Cali en esa búsqueda de la clasificación y el lunes de nuevo con nosotros aquí en MAO TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!